Yo quiero ser por una vez no más El amor del domingo Ya sé, me lo dijiste siempre ese día es De tu casa y tus niños Pero qué lindo debe ser mi amor Ir del brazo contigo Entrar al cine o caminar Pero que estés un domingo conmigo Por una vez, por media vez no más La mitad de un domingo Tal vez me guste demasiado Y era yo otra vez repetirlo Aunque pensándolo mejor Mi amor, no me des un domingo Quizás será mejor seguir así En tu casa, tus niños Pero qué lindo debe ser mi amor Ir del brazo contigo Entrar al cine o caminar Pero que estés un domingo conmigo Por una vez, por media vez no más La mitad de un domingo Tal vez me guste demasiado Y quiera yo otra vez repetirlo Y quiera yo otra vez repetirlo Aunque pensándolo mejor Mi amor, no me des un domingo Quizás será mejor seguir así Con tu casa, tus niños Y yo deseando que termine de una vez Cada largo domingo